A ver, atención. ¿Alguna duda? Hay que tocarlo todo el mundo, hay que tocarlo todo así. ¿Vale? El pase sigue en cualquier sentido. Para que el mundo sea gol, el último que ha recibido el pase tiene que estar dentro del pasillo último. Como un jugador de rueda así. A ver, a dos, un, 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 un. Si no nos lo podemos mover y arreglar la mano. 3, 2, 3, 2, 1, un, un. ¡A! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!